A ver, producción, bien simple, que pase, Juan, por favor, aquí está, sigo. Aquí está tu papá, aquí está. Bienvenido, Juan, por favor. Muchas gracias. A ver, como agua de mayo lo estábamos esperando, pero no tan fuerte, digo, el aguacero que no venga tan fuerte, que de pronto se desapareció de la casa. Pues sí, el rocío, porque la verdad que ya no soportaba. Ese ambiente, más que nada, entre ellos, parecían perros y gatos entre ellos mismos. Peleaban y peleaban, más que nada, esta mujer agarraba. Magali. Y Magali, sí. Bueno, es que... ¿Estaba usted enamorado? Para expresarme, pues la verdad, sí la quise mucho, bastante. ¿Cuándo le perdió el cariño, el amor? Pues no tiene mucho, tendrá como unos cuatro meses que le perdió el cariño. ¿Por qué? Porque tuvimos anteriormente una discusión, una discusión que la verdad no me parecía muy bien. Que ella anduviera en las fiestas. Ah, o sea que sí tuvieron una plática importante antes de que tomara la decisión. Claro. Ajá. Sí, claro que sí. Incluso nos encerramos en el cuarto para que los niños no oyeran esa discusión, porque es cosas privadas más que nada y no también no... Pero ya no son niños, son jóvenes. Pero también se trauma, hay una discusión de mayores. Son jóvenes, ya. ¿Sí? ¿Usted tiene hijos? ¿No los trates como? Pues sí tengo uno. ¿Cómo se lleva con él? Pues no lo veo, tiene como dos años que no lo veo. Su mamá se lo llevó a Taxco Guerrero. Ok. Pero usted es una persona responsable, madura y que sabe conducirse. Claro. Y sabe la responsabilidad de tener a estos jovencitos, ¿no? Sí, bastante. Incluso yo mismo les ayudaba. Yo incluso ella siempre me pedía. Me pedía el gasto y me pedía el gasto e incluso nada más me mandaba con lo del pasaje. Y le digo, ¿qué pasa? Sí, a Gali. ¿Y usted se dejaba? Pues más que nada por el amor y para que no les faltara nada. No, pues el amor, el amor y a usted mismo, ¿dónde está? Ah, ¿cómo lo van a dejar nada más con el pasaje? Bueno, pero me daba mi lunch. Pero, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Y aparte le puso el puesto, o sea, ¿desayudó? Sí, porque era su deseo, era su ilusión tener un puesto de sushi. O sea, que sí estaba usted enamorado. Bastante, bastante. ¿Y por qué se fue? Por lo mismo, que yo ya no aguanté que nada más se no hubiera de ambiente y descuidara a sus hijos. Más que nada a Laurita. Dice que le manda mensajes. ¿Yo le mando mensajes? No, que ella, usted, y que usted no le conteste. Pues no sé, pero yo cambié el número. ¿Alguna pregunta para don Juan? Después de lo que está diciendo. ¿Por qué te fuiste a mí, Juan? Válgame Dios, ya lo dijo. Por lo mismo de que tú no entendías. Y eso que no se ha enterado de que te metiste con mi padrino. Pero se supone que siempre me has apoyado. Llevamos siete años de relación y me... ¿Con mi padrino? ¿Cómo que tengo padrino? Ay, que era mi amigo, mi amigo. A ver, vivo como a dos calles de donde vivimos. Rocío, mira. ¿Alguna vez mi padrino le fue y le gritó a mi mamá que se había metido con mi padrino? Es que se habían peleado, Rocío, yo no de qué, o sea... Es de bautizo, mis padrinos. Exacto, si los conozco. Y tanto, tanto que nos ha apoyado mi padrino y le pagues como él. A ver, pero a ver. ¿Cómo es eso que tienes que meter con él? No, es que eso es mentira, Rocío, eso es mentira. Haz de cuenta que yo me metí en la relación porque se pelearon los compadres, pero no me metí con él. O sea, se quedó, me pidió permiso para quedarse en la casa, o sea, no para que yo me metiera con él. Esas criatitas en la casa ya las conocemos, mamá. Ay, pero ¿qué tiene? Entonces tampoco conoce a mi padrino. ¿Cuántos años tiene que lo conocemos? Pero por eso nos extraña. Alejandro. Y no nomás ellas son todas las vecinas que nos van y nos dicen ya. Pero entonces, como pareja también. Bueno, entonces, mis amistades, ¿qué? Bueno, ¿cuál es? A ver, Magalí. ¿Desde cuándo haces eso? ¿Qué? Desde que te fuiste, la verdad, todo cambió, papá. Todo cambió, todo se fue. Es que, ¿por qué te fuiste a mi padre? Sí, ese ejemplo le tenías que dar a los niños. ¿Pero por qué te fuiste, Juan? Si estábamos bien. Ah, entonces. Es que estábamos bien. Estábamos dejando adelante. Yo trabajando y tú disfrutando. Estabas bien tú. Nadie más en tu casa estaba bien incluyendo a tu pareja. Por Dios. Yo siempre he trabajado, Rocío. Esto no es de años atrás. No, 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 Rocío. Yo te quité de trabajar. ¿Mande? Yo te quité de trabajar. Sí, me quitaste de trabajar. Claro que sí. Y yo no lo niego, eres muy bueno. Y por eso también te extraño y te quiero. No, no, no. Es más, yo no quiero saber nada ni de él. Ay, si lo extiende, ya ni de ti tampoco. Ay, si lo extiende, ya ni de ti tampoco. Ay, si, la verdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Me hago la sorpresa? ¿Lloro todo el tiempo? Nada más le lloraste una semana. Si realmente hubiera querido. No, a mí. Adelante, Magali, despierta. ¿Por qué le dicen que lo extrañas? No te das cuenta de lo que hiciste. Porque vivimos siete años. Ya lo entenderás cuando tú te cases. En una semana no creo que la lloramos. Es que entiéndelo. O sea, es que entiéndelo. Nada más me estoy divirtiendo. Yo pensando en la manera en cómo poder remediar esto y a lo mejor que existiera alguna reconciliación, pero como que no nada más se le llora una semana y Magali despierta, Dios mío, por Dios. Es que sí, sí, sí. Has tenido una muy buena pareja que te ha aceptado con tus tres hijos, que ha apoyado a tus hijos. Bastante. Y que escuché ahorita a Alejandro decir pa. O sea, eso para que se gane es alguien de verdad que tiene que estar a la altura de este señor. Porque yo así los eduqué, Rocío. Yo así les dije que los respetaran. Ah, también los eduqué para que fueran groseros conmigo también. Ay, pero yo no les digo, ay, contéstale. ¿Por qué te dice pa? Porque yo se lo inculqué. ¿Por qué? Tú se lo demostraste con tu cariño. ¿Por qué? Por lo mismo. Con tu cariño se los demostraste y les diste la confianza para que te... Les brindé mucho cariño. Obtener esa palabra es grande. Pero fíjate lo que me hicieron, algo que me hicieron. ¿Qué? Y que no se lo puedo pasar. ¿A quién? ¿Qué le hiciste? ¿A Alex? Alejandro. ¿Qué pasó? Mire, yo llegué bien contento con un compañero de trabajo. Digo, vente. Digo, mi hijo tiene un puesto de sushi. Yo mismo se lo puse. Le digo, vamos, le digo, te invito. Te invito un sushi. Vamos, le digo. Yo bien contento y alegre con mi compañero. Orgulloso. Pues la verdad, pues, de mi hijo, dije, no, pues, para arriba, ¿no? Y agarra y me dice, bueno, pues, vamos, compañero. Ahí vamos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Dice, bien. Bueno, ¿sabes qué? Sírvenos un sushi, ¿no? De esos especiales que tú sabes hacer bien sabrosos. Perfecto. ¿No? Estuvimos comiendo, contorreamos, platicamos, mi compañero y yo. Al último le digo, bueno, mijo, entonces, este, ahí te veo en la casa. Dice, no, ¿cuál te veo? Dice, págame. Digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué cobraste? Digo, mira, no seas mala otra, hijo. No, pero te puso el negocio. Es que luego él llegaba diciéndonos que no tenía dinero. Yo por eso le pedía dinero. ¿Por qué no pedía dinero? ¿Por qué todo? Sí, pero es que yo ante todo le pido una disculpa a mi padre por haber hecho eso. A ver, a ver, Juan. Yo ante todo le pido una disculpa a mi padre por haber hecho eso, pero yo entiendo que eso fue un problema derivado de mi madre, porque anteriores meses, bueno, semanas antes de que se separaran, ya estaban peleando por el sistema económico. No, pero bueno, pero a ver, a ver. A ver, ojo, una cosa, y tienes, o sea, eres listo. Una cosa son las broncas de tu mamá con quien sea, incluyendo a tu papá, y otra, muy distinta a tu comportamiento con tu papá. Si tu papá ha estado a la altura de las circunstancias, te apoyó para poner un negocio, papacito, mira, alfombra roja para el rey. O sea, ¿qué quieres, no? Es más, te voy a hacer uno que me acabo de inventar y le puse Juan al sushi. O sea, por Dios. Pero, Rocío, ¿qué haces cuando ya viene la renta, cuando hay que tener que comer? Yo sé, pero tampoco lo haces seguido. O sea, no te puedes desquitar, Alejandro, es a lo que voy, con una persona que solamente ha sido incondicional tuyo. O sea, no lleva tu sangre y te ha querido y te ha amado más que quien te procreó. Digo, eso hay que agradecerlo. Y lo sé, y lo sé, y la verdad estoy arrepentido de lo que hice. La verdad, no lo vi en ese momento. La verdad, ese momento era la presión de las deudas, de las cuentas. Pues ahora te va a costar otro sushi, otro, si invítale otra ronda. La primera vergüenza, Rocío, fue que como yo no tenía el dinero, le dije, hijo, no seas malo, en la casa te lo pago. ¿Sí? ¿Qué hizo? Mi compañero tuvo que pagar. Qué vergüenza, si yo lo invité a él para comer, y como yo no llevaba el dinero porque todo se lo daba a la mujer. Imagínese. No, pero a ver, Juan, queremos solucionar. Eso es, creo yo, pecata minuta comparado con lo que estamos viviendo aquí. Creo yo que hagan las paces, porque independientemente de su relación que haya terminado con la señora, ellos siguen siendo parte importante de su vida. Sí, sí, porque hasta mi hermana Laurita sigue preguntando por su papá, Juan. Pues... A Laurita la conocí de un año. Es mi depresión. Sí. Independientemente de lo que sea, creo yo que hasta por agradecimiento, el señor a lo mejor reará su vida o lo que sea, porque tiene que ser así, pero una buena relación sí tiene que existir, ¿o no? Sí, no, y Juan, yo, si tú quieres hacer tu vida en adelante, si mi mamá en verdad eres una persona que vale oro, y si tú quieres abrir las puertas adelante, yo sé quién es mi mamá en adelante. También tú me resurgaste, me dijiste de groserías también. Por eso yo también... Sí, pero sí, la verdad, ahora sí... Bueno, platíquenlo, Juan, platíquenlo con los dos, porque yo creo que se merece una explicación, y aquí, pues, vamos a ver qué vas a hacer tú. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué hagamos? ¿Que tus hijos se vayan con tu mamá o tú hacerte cargo de tus hijos? Tienes que urgentemente hacerte cargo de tu vida. Digo, está Irene, con mucho gusto te puede atender. No, tú ya no estás. Escucha, Magalí. ¿Cuál edad tiene tu madre por estar así? O sea, atiéndete con Irene y retoma tu vida si es lo que quieres. Y si no, dinos qué podemos hacer para nosotros también apoyar a tus hijos legalmente y que los niños se vayan con tu mamá. Yo no quiero que se separe mi familia. ¿No quieres? Es mi familia. Entonces no la separes. Hazte cargo de ella. Tus hijos... Perdóname. ¿Le cree? ¿No? Ya no me quiero seguir así. ¿No me cree, doña Tere? Hay que creer. Vamos a dar ya el beneficio de la vida. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Podemos? Bueno. Creo yo que podemos darle el beneficio de la duda y hay cosas que en el inconsciente nos cuesta mucho trabajo cambiar. Hay que romper patrones y para ello están hechas las terapias. Las terapias, ir al psicólogo, no es para los locos. Es para las personas que se aman, que quieren ser felices, que quieren vivir en paz y que sobre todo más conscientes de la realidad. Así que tiene la invitación con Irene. te vamos a dar el beneficio de la duda y eso te lo da tu mamá. Yo creo que tú como hijo la quieres apoyar. Gris, también. Y ya no sigas con esos vicios. Y Juan, pues yo no sé si quiere considerar o no tener una conversación con Magali. No, la verdad no. Con ella no, pero con los hijos sí. Fui muy feliz con ella. No lo niego, pero ya oyendo todo lo que pasó y las últimas veces, no está para ella ya. Yo prefiero vivir solo y ser feliz solo. Que quizás con el tiempo me encuentre otra pareja que en verdad me valore. Segura. Y de los niños, pues la verdad cuentan con mi amistad. No los voy a abandonar tampoco. Pero usted, Magali, y le hablo de usted porque ya no somos nada, no cuentes conmigo para nada. Sí. Pues ni modo, yo seguiré mi vida. Te deseo lo mejor. Es lo único que sí puedo decir. Yo también. Sí. Pero no me puedes decir eso aquí. ¿Cómo? Te fuiste sin palabras. Ya te lo dijo y yo creo que el Señor es un caballero y como caballero lo tienes que respetar también. Gracias por haber venido. Cuentan con nosotros. Gracias, Irene. Gracias, David. Gracias. Creo yo que para todas aquellas personas, qué mensajote, ¿no? A todas aquellas personas que andan buscando por ahí el amor y tener una buena pareja, quizá la tengan al lado. Y esa persona que idealizaron y que tanto pidieron a Dios, al universo, a quien ustedes quieran, la están menospreciando y obviamente no la están valorando como merece. Póngase a pensar en ello. Gracias, David. Gracias, David. Gracias por ver el video.